Hey que hola gente como estan yo soy Eren Utkan hoy les voy a hablar sobre una de mis mochilas que esta es la mas grande que tengo hasta ahora es el modelo cabal de la casa es una mochila muy cómoda de 45 litros como pueden ver pero yo digo que esta mochila de 45 litros es mas 5 litros mas porque porque en su parte interior tiene esta parte asi que digamos que se puede hacer unos 5 litros mas ya que no interfiere con la capucha de la mochila vamos a empezar por este lado ok tiene soporte lumbar se mantiene erguida el soporte de los hombros se puede mover tiene soporte para el pecho esta realmente es muy muy comodo tiene ventilacion yo lo use unas 3 o 4 veces y realmente es muy muy incomodo trae digamos que un sistema de este lado vamos a empezar por esta parte por un bolsillo acá en la parte de arriba yo quiero creer que esta bolsa es para el botiquín de emergencia no estoy seguro pero yo lo uso para eso tiene dos compartimentos para agua o para el hacha en mi caso que yo siempre lo traigo asi tiene 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 este para apretar si es que no lleve mucho equipo también del otro lado tiene pues esto que les dije y esto es para tanto para los 5 litros mas como para que no le entre agua ya que para hacer arceo se cierra se estira de aqui despues se mete y despues se apretar aca asi que digamos que es una mochila muy hermetica pero siempre traigo por si acaso una bolsa de estas de jardin adentro de mi bolsa adentro de mi mochila trae este velcro que yo lo uso mas que nada para la camara o para las raciones de comida ya que no quiero que se mueven hasta el fondo y tenerlas que abrir y cerrar trae compartimiento para camelback aqui lo pueden ver este es para que salga la manguera la manguera y por aca la pasa su cuerpo en esta parte la de abajo donde hice los 45 litros es para un sleeping bag o para para la ropa etc 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 son para las cosas mas voluminosas y lo que me gusta de esto es que por aca por adentro como pueden ver se puede abrir se puede abrir se puede abrir aqui tiene un zipper que hace que se abra asi que asi que ya si si aca abajo tienes no se la comida u otras cosas nada mas lo abras por abajo y lo sacas ehh claro que todo esta muy bien asegurado con con los broches y otra cosa que me gusto mucho de esta mochila es que aca en la parte de abajo tiene un protector de mochila este sirve para cuando esta lloviendo torrencialmente la mochila me quemo esto queda algo asi queda mas o menos asi y ya no se moja nada de lo que pasa dentro ni la mochila esta 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 la toda Gracias. Bueno, gente, este es el modelo Kavan, es un modelo hasta donde yo lo he probado, muy muy resistente, ya que he estado en donde hay mucha grava o piedras filosas y bueno, me he caído o me he resbalado y no le he pasado nada, así que realmente es una mochila muy resistente, la recomiendo mucho, muy espaciosa, eso sería todo, muchas gracias.